Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Manicube Vlogs y el día de hoy les presento a mi prima Alejandra. Nos hemos decidido hacer postre o pan, pan, quesadillas, pan de piña, entonces le vamos a dar la receta, la receta secreta de la prima y aquella, cocina muy rico, cocina muchas cosas, listas locos, está cocinando, listas, ok, vamos a empezar. Dos libras de harina de arroz, dos tazas de azúcar, royal, que bueno, este es polvo para hornear y este queso me lo trajeron de El Salvador, así que creo que le va a dar un gusto especial a las quesadillas. Y aquí tenemos crema salvadoreña, queso duro, vamos a necesitar dos barras de margarina y dos huevos y también un poquito de arroz que yo lo lavé y ya está seco y este lo vamos a moler para esto le va a dar más consistencia a la quesadilla, con más porosita. Bueno, pues les tengo que contar que yo nunca he hecho quesadillas, esta receta me la dio mi tía Beatriz y pues vamos a ponerla en práctica a ver que tal nos sale. Ok, comencemos el video. Vamos a mezclar las dos barras de margarina con la azúcar, la azúcar aproximadamente son como dos tazas. Y ya previamente ya nos lavamos muy bien las manos porque esto se tiene que deshacer con las manos, así o menos. Aquí lo que tengo son aproximadamente dos libras de harina de arroz y le vamos a agregar dos cucharadas de royal, que este es el polvo para hornear. Dos cucharadas. ¿Viene siendo como un baking soda o algo así? Se llama baking powder. Ok, dos cucharadas. Y también se acuerdan que les enseñé el arroz, ya lo tenemos molido. Ok, entonces esto es lo que le va a dar más consistencia para que la quesadilla quede más porosita. Aquí lo que estamos haciendo es mezclando todas las harinas. La harina de arroz, el arroz que molimos, todas, todas las harinas de acá. Las vamos a mezclar. Todo vamos a mezclar. Y ahora le vamos a agregar unos huevos. No sé si te he contado, Paola, pero si te he dicho que venimos de una familia de panaderos. Bueno, mi abuelito tenía una panadería en El Salvador y pues nosotros siempre hemos trabajado con estos productos, se puede decir. Y más tarde les vamos a estar enseñando a hacer un pastel de piña salvadoreño. Esa es la receta especial de la abuela. Oh, wow. Tiene que ser deliciosa porque cuando las abuelitas tienen su receta son únicas. Sí, no, pues en casa todos, todos teníamos que ayudar en la casa, teníamos que ayudar con el trabajo de la familia. Se puede decir que es un trabajo de familia y no queremos perder la receta. La quesadilla, pues las hace más mi abuelita de parte de mamá, de papá, perdón. Y el pastel de piña lo hacía mi abuelita, la mamá de mi mamá. Pero, o sea, en general por parte de las dos familias siempre les ha gustado. Se puede decir que es de familia. ¿Qué es lo que les hiciste aquí? Ok, aquí tenemos mezcladas las dos tazas de azúcar, dos barras de margarina y le hemos puesto dos huevos. Perfecto. Vamos a poner la crema. Esto le va a dar más sabor. Bueno, pues sí, un ingrediente indispensable de la quesadilla. Vamos a poner toda la crema. Le vamos a poner un poquito de este quesito amarillo. Que este me dijo mi tía, me lo traba a El Salvador, miren que se llama salpresado. ¿Salpresado? O como era. No sé, pero la cosa es que ya hicimos pupusa con este, está delicioso. Se lo recomiendo. Este lo hizo una tía. Wow. Entonces la mamá. Es como amarillito, ¿verdad? O sea queso. Sí, creo que lleva toda la crema, no lo descrema en este queso. Oh, está super rico para la jugosa. Está como acidito. Yo creo que nos va a quedar muy, muy, muy buena. Si no le pones queso a la quesadilla, no, quesadilla. No, no es quesadilla. Entonces también le vamos a poner otro tipo de queso, que es el queso duro. Le vamos a poner un poquito de queso rallado. Porque lleve diferentes quesos y nos quede más rico. Bueno, chicas, cambia la receta. Son seis huevos, no son dos huevos. Aquí ya está nuestra masa, así que va la consistencia. Ya le puse un poquito de aceite en spray para que no se pegue. Y así es como quedó. La masita está así y a vuelta. Así que voy a seguir poniendo en otras cacerolas que tenemos. Aquí está el resultado de la quesadilla. Vean como nos quedó. Quedó un poquito doradita de abajo, pero tiene buena consistencia. Le aseguramos que está super rica. Miren, está bien cocidita. Pártela la mitad para que vean que de adentro está pero rica. Está super cocidita. Sí, está cocida. Es más, huele a pupusa de queso, pero está rica. Bueno, espero les haya gustado la receta. Si les gustó, compartan con su familia. Gracias por ver este video. Espero que se suscriban a mi canal. Comentar, darle me gusta o no me gusta. Ustedes deciden. Así que nos vemos en un próximo video. Bye. Compartan el video. Sí.